Y también me gusta la bravata ¿Cómo están amigos de La Bravata? En esta ocasión me tocó entrevistar a Conchito Correa originario de San Luis Potosí Ahí creció y vivió su adolescencia Como también perteneció a varias agrupaciones locales Hasta que un día se vino a Monterrey Ahí pudo integrarse con la musicada Teniendo participación con los forasteros del norte De Chano y Benito Reyes Además de integrarse con los satélites de Reynosa de Fidencio y Ala Y también los traileros del norte Entre otros En la entrevista Conchito nos contará su trayectoria También varias anécdotas y contenido valioso Espero la disfruten como yo Gracias Estoy con Conchito Correa Músico norteño De hace muchos años, de antigüedad Bastante tiempo Señor, ¿cómo se llama completamente su nombre? Mi nombre completo es José Concepción Correa Martínez Correa Martínez No hay nada de Chemin Correa que me comentó ahorita Sí, no, bueno Nunca tuve el gusto de conocerlo Pero sí, mi admiración por él Como músico Músico de los traídos de los tres caballeros Claro Claro, yo mi admiración para él En el aspecto de la música Muy buen músico Me voy con lo más básico ¿Por qué el gusto por la música? ¿Y qué instrumento comenzó a tocar? Fíjate que es una parte Pues que yo lo recuerdo Desde la niñez Desde la etapa de la niñez Pues hace muchos años O sea, yo Mi papá Pues tocaba el violín Mi hermano mayor tocaba la guitarra Y este Bueno Una situación familiar En cuestión de música Claro que sí Pero yo en lo personal En lo personal este Empecé yo a escuchar Yo escuchaba la música Desde muy niño Era siete, ocho años ¿Música como de qué grupo? Edad escolar Pues de todos los estilos ¿Como cuál le llamas? Por ejemplo Para ese entonces Ya se escuchaba yo Las grabaciones de Javier Solís Javier Solís De la sonora Santanera No se diga Santanera Alegres de Terán Alegres de Terán Este Los Montañeses del Álamo Los Montañeses del Álamo ¿Pero era lo que había en esa época? En esa época Te estoy hablando De los años cincuenta Cincuenta y siete Cincuenta y ocho Por ahí En delante En delante Así que yo ya escuchaba Ese tipo de música Esos estilos Estilos Y también este Estilos románticos Obviamente Estilos de detallidos Música romántica Música que Que pues muy aceptada Por el país O sea Los mexicanos De orgullo mexicano Claro ¿Qué instrumento comienzas a tocar? Entonces yo Lo personal pues Sentía Como que lo traía ya ¿Verdad? O sea El hecho de querer aprender Instrumentos Y para empezar Por la guitarra Este Mi hermano mayor Mi hermano mayor Este Él me decía Me decía Este Que aprendiera ¿Verdad? Y también Pues a cantar Empecé a aprenderme Letras De melodías Y este Y empecé A También A A aprender A tocar el contrabajo O el tololoche ¿Verdad? Como se le conoce Y aprendí a tocarlo Y la guitarra Pero Uno de los instrumentos Favoritos Que ya para En ese entonces Me llamaba mucho La atención Era el acordeón El acordeón Y pero Como te comento Siempre El nivel Medio económico De ese entonces En la familia Pues no era El mejor ¿Verdad? Obviamente Hacía falta recursos Para Para comprarle Uno ¿Verdad? Que era lo que más Lo conseguía prestado Y con los demás ¿Y le aprendió algo? Y empecé Sí Sí empecé a Empecé a pulsar Este el instrumento Un acordeón De dos De dos hileras De dos hileras En ese entonces Era lo que había Sí lo que había En ese entonces Ya después Este aparecieron Los de tres hileras Y así ¿Verdad? Diferentes Modelos Y ya Pero Yo aprendí En ese En ese tipo De instrumentos De acordeón En esa En ese sentido De la fabricación De las dos hileras Claro O sea Que no era fácil O sea Era complicado Pues para el Como todo Para el que no sabe Pues se le complica Al principio Después Empecé A combinar El conocimiento De la guitarra Después aprendí El bajo cesto Claro Y luego El bajo eléctrico Pero usted ¿Usted ya radicaba En qué ciudad En esa época? Mira En esa época Yo ya radicaba En San Luis San Luis La capital ¿Usted no se oía En San Luis? Yo soy originario De un De un municipio De San Luis De San Luis Potosí De Venado San Luis Potosí Vine de Venado Originalio de ahí ¿Y en su niñez Infancia ¿La juventud Estuvo allá? Pues también En el mismo estado Pero mi infancia Se desarrolló En una En un lugar Que se llama El Naranjo San Luis Potosí Que acá Cerca de Ciudad Mante Ciudad Valle Es por esa área Ciudad Valle Área de la Huasteca Y un lugar Donde Pues a mí me tocó Desarrollarme En la niñez ¿Verdad? Este Y fue donde En la escuela Ya me gustaba Cantar en la escuela Me gustaba Participar O me invitaba A participar Vale Tú sabes Cantar Vamos a cantar Y así Detalles de esos Entonces En el transcurso De la niñez Pues se fueron Realizando Muchas Muchas cosas Que yo tenía En mente Aprender Aprender Pues a tocar Como los que yo Escuchaba Ya para entonces A la edad de 12 años Ya cuando salí De la escuela Ya para ese entonces Ya escuchaba yo Los relámpagos Del norte Estaban sonando fuerte Estaban sonando Ya bastante fuerte ¿Cómo notó los relámpagos? Muy rápidos Muy lentos Muy acelerados Muy innovadores ¿Cómo los notó? Bueno Yo en ese entonces Me gustó la música De ellos El estilo Fue el que me gustó Y que yo sabía Que mucha gente Lo aceptaba ¿Lo considerabas juvenil O para gente mayor? Para ese entonces Para ese entonces En esa época Yo lo consideraba Para la gente Las nuevas generaciones Para la chaviza La chaviza, sí ¿Y por qué? Porque los alegres de Terán Tocan diferente Diferente Para los relámpagos Un estilo Bueno Yo aprendí con los alegres de Terán Sí, claro Aprendí con los alegres de Terán Con la base Sí, como los pilares De la música norteña ¿Los doneños y los alegres de Terán? Los doneños En ese entonces Yo escuchaba Fíjate que Después empecé A tener el gusto Por la música tejana Porque En ese entonces Escuchaba yo La Keiichiichi De Halings En Texas Radio Panamericana Y ahí Pues Ahí tocaban Los diferentes grupos tejanos ¿Verdad? Y sonaban muy diferentes Sí Gilberto Pérez Sus compadres Rubén Vela Tony de la Rosa Paulino Bernal O sea Esos grupos A mí me llamaban mucho la atención Muy innovadores Muy innovadores también O sea Esos estilos Bueno Hasta la fecha Me gusta la música tejana Me gusta la música tejana Pero ya enfocándome ya en lo personal ¿Verdad? Ya Pues Teniendo en mente ¿Verdad? Que a mí me gustaba la música Y mi papá Y mi papá Pues me apoyaba ¿Verdad? Me decía No pues si a ti te gusta Este Esa carrera Pues Hay que Hay que Este apoyarte ¿Verdad? Y dedicarme Y la familia también Me ayudaba Mi hermano ¿Verdad? Entonces Esa etapa Ahí la pasé Como te digo De conocimiento En música Y estilos Y todo eso Fue ahí en el Naranjo Entonces Ya después Me vine a San Luis Potosí A la capital Ahí tenía yo familiares Una tía mía Y Este Entonces Ahí empecé también Pues con el rol De todos los músicos Ahí también ¿Verdad? En San Luis Potosí Y Este Y empecé Este A Ya formar parte De un grupo ¿Verdad? ¿Cómo se llamaba El grupo Con el que empezó? Con el que empecé Yo se llamaban Los rebeldes del norte Los rebeldes del norte ¿Y tocaba música norteña? Y norteña ¿Qué música tocaba? Música norteña Pues sí Relacionado A la edad ¿Verdad? Que en ese entonces Era lo que A los boom Sí Y este Música Pues de esa época ¿Verdad? Entonces Con los rebeldes Los rebeldes del norte Eran dos hermanos Muy buen nombre ¿No? ¿No cree que es un nombre Acorde como la época De Del rock Del rock ¿No? Sí En vez de los rebeldes del rock Que ya también funcionaban Los rebeldes del norte Los rebeldes del norte La música Los estilos Y todo eso Porque también Después de ahí Ya este Ellos siguieron su rumbo Duré un tiempo Con ellos Un año Dos años Y después Ellos siguieron su rumbo Y yo me quedé en San Luis Ahí con este Participando con otros grupos En ese entonces Había un grupo Que se llamaba Los brillantes de San Luis Los brillantes De San Luis Entonces con ellos También aprendí mucho Porque Pues Los integrantes Uno de ellos Como director musical Muy buen músico O sea Y tocaba varios instrumentos Y los tocaba bien O sea Se dependían Sí, sí Entonces yo Le aprendí mucho a él Y le aprendí mucho a él Este Amado García Se llama En ese entonces Que Estabamos jóvenes De edad Yo jovencillo 17, 18 años Entonces Este Había Acabía capacidad Para aprender El aprendizaje Había capacidad Y Y no batallaba yo mucho Fue cuando empecé A aprender A tocar el acordeón Ya de tres De tres hileras El bajo cesto Y el bajo eléctrico Pero cuando estaba Con el grupo ¿Qué instrumentos tocaba usted? Bueno Con los brillantes Yo tocaba Las dos cosas Porque se integró El que te digo Que era director Integró un saxofón Ándale Él tocaba el bajo cesto Y yo el bajo eléctrico El bass Pero después Él integró El saxofón Aprendió Y también Empezamos Así ¿Y compró su instrumento O lo prestaba? Fíjate que como siempre Siempre tuve Esa O sea No sé No me enfocaba yo En comprar un instrumento Pero Las cosas se fueron dando Claro ¿Verdad? Ya sea prestados O comprados Pero Instrumentos Siempre hubo la manera De tenerlos ¿Recuerda el modelo Que tenía En esa época Que era suyo Su bajo? Sí Pues era de los primeros ¿Pero más o menos ¿Qué bajas? Pues un bajo eléctrico Que lo compré En San Luis Había una casa De música Ahí en San Luis Y lo compré Y lo compré ahí Pero Era cuando andaba Ya con los rebeldes Del norte Y luego ya después Con los brillantes De San Luis Ya empecé Ellos tenían todo Ahí instrumentos No había problema Que el bajo sea esto Y que el base Todo eso Ellos Me invitaban Pues por El conocimiento ¿Verdad? A ellos les parecía Que yo podía Participar con ellos Y así sucedió ¿Verdad? Entonces Pues ahí empezó El recorrido La trayectoria De los grupos De los grupos Entonces ya Como te digo Todo va pasando Las experiencias Van sucediendo Los grupos Van siguiendo su rumbo Los integrantes Cada quien Su rumbo Y yo también Me da Obviamente Entonces ya después De San Luis Me vine a Matehuala A San Luis Potosí Matehuala Sí Ya con una edad De 19 años También invitado Por otros Otros músicos Otro grupo Ese grupo Se llamaba Los Emperadores Los Emperadores De Matehuala De Matehuala Sí Entonces Fíjate que Había una particularidad Ahí en ese grupo Que me invitaron Porque Había un cantante Que cantaba Pero idéntico A Cornelio Reina Ah sí Y les gustaba La música De los relámpagos Y a mí también Pues así es que Hicimos ahí ¿Verdad? Un homenaje A los relámpagos Y los relámpagos Pues A mí el estilo Pues de Ramón Ayala Obviamente Pues Me llama Me llama mucho La atención ¿Verdad? Pues tanto de él Como de muchos Acordeonistas Que yo les admiro ¿Verdad? Pero Ramón Ayala ¿Cuánta cantidad De canciones Que pegaron ¿Verdad? Bastante Bueno Una mayoría Una mayoría De éxitos De Ramón Ayala Este Con relámpagos Eran grandes Y con grabos También Fueron muy grandes También Fíjate Su historia Bueno Abarca mucho ¿Verdad? Y con experiencias De entradas Y salidas De elementos Y todos Pues con un gran talento Sigue vigente No Yo mi admiración Para el grupo De Ramón Ayala ¿Y de emperadores? De emperadores Ya fíjate Hubo una experiencia Allí Hubo grabaciones Con ellos Así Estilo Relámpagos Obviamente Que no se parecía Pero sí Le daba el toque Por la voz De este amigo La esposa Sí La voz Así De Cornelio Reina Cantaba así Este Como Cornelio Entonces Para ese entonces Pues llamaba mucho La atención Ya la música De los relámpagos Entonces A nosotros Nos Teníamos mucho trabajo Allí en Matehuala Este En la comunidad Allí en los alrededores Teníamos mucho trabajo Porque a la gente Le gustaba mucho El estilo De los relámpagos Y nosotros Teníamos ese estilo Había otros grupos Ahí que también De diferentes estilos También Pero también O sea Nunca faltó trabajo Para los grupos ¿Verdad? Entonces a nosotros Pues tampoco A Dios Pero ya De ahí De Matehuala Me vine aquí a Monterrey Entonces Y aquí en Monterrey Empecé yo Este También a relacionarme Con grupos ¿Verdad? Pero fíjate Lo que son las cosas Mi mayor Anhelo Sueño Era Este Pues conocer A Ramón Ayala Ya estaba más cerca De la frontera Conocerlo en persona Conocerlo en persona Y este Pues a su hermano ¿Verdad? Fidencio Ayala Entonces este Era pues una Una situación Que yo traía Era un sueño suyo Un sueño Sí Algo así Una ilusión ¿Verdad? Un día voy a conocer A Ramón Ayala Un día voy a conocer A Fidencio Y así Pues sucedieron Las cosas Pues gradualmente ¿Verdad? Con el tiempo Entonces Aquí en Monterrey Pues me empecé A relacionar Aquí En el 75 Se vino a Monterrey Ya estaba yo Aquí en Monterrey Para el 76 76 77 Un tiempo Este Me integré Con un grupo Que se llamaba Los Forasteros Este Benito Reyes Benito Reyes Y Chano Reyes Chano Reyes Sí Y en ese entonces Ellos me invitaron A participar con ellos Y ya Tuve experiencias Con ellos también ¿Quién estaba en la acordeón En esa época? En esa época Trabajaba con ellos Otro muchacho No recuerdo su nombre Pero Muy buena acordeonista Pero fíjate En los grupos Por ejemplo Hay detalles Diferencias Obviamente ¿Verdad? Ya empiezan las diferencias Y que no Y que yo soy mejor que tú Y que yo Y que esto Y que el otro El ego El ego Entonces Este En ese entonces Pues me tocó Ver eso ¿Verdad? Que decían Los forasteros Andaban buscando Un acordeonista Y este El baterista de ellos Fue el que me contactó ¿Verdad? Porque me vio En un lugar Tocando Y dijo Oye Este Fíjate que necesitamos Una acordeonista Con los forasteros Y andamos buscando uno Y dice Porque el que teníamos Pues no Ya Ya se salió Ya así Dice Pero Este Tú tocas muy bien En el acordeón Y me invitó Y ya me presentó Con Chano Con Benito Y Y ensayamos Y todo eso Lo que se deriva ¿Verdad? Ya trabajé con ellos Una temporada Y también ya Este Bueno Ya fue una experiencia más En la carrera Ahí voy Ahí voy Entonces Fíjate Como te comentaba Aquí en Monterrey Han desaparecido Muchos lugares Que eran puntos De reunión De músicos Había uno Yo Una ocasión Nada más fui Se llamaba El 123 Este Y ahí Fueron a punto De reunión Pero parece Entonces En esa época Pues ahí Se reunía Juan Salazar Juan Montoya Todos los boleristas Sí Los boleristas Cantantes De Adaxi Rodríguez Este Pues todos Los cantantes De esa época Se reunían A convivir A convivir Ahí Este Y Y Y Y luego Después Pasó el tiempo Y cambiaron El punto De reunión A un lugar Que Este Un barbuena Punto de reunión Aquí estaba En Guerrero Y Calzada En Guerrero Y Calzada Y Arteaga Ahí Era punto De reunión En aquel entonces Pues ahí Tuve la oportunidad De conocer Este A Este A Chayo De los Cardenales Con Chayo En ese entonces Pues Pues hemos sido Contemporáneos En la trayectoria Verdad Él Este Me invitó Muchas veces A trabajar Con él Porque Como vulgarmente Se dice Taloneado Ahí en la cantina Y él me invitaba Vengase Conchito Vengase Vamos a Y me invitaba Vamos a hacer un grupo Y yo no sé O sea No sé No 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 Yo no aceptaba Porque Yo le decía Que sí Pero no Le decía Cuando Pero Yo he enfocado En la música De Ramón Ayala Buscar un grupo Donde yo Que fuera como Ramón Ayala Como Ramón Ayala Entonces Pues Chayo Tiene su estilo Una voz muy diferente Muy diferente Totalmente No se parece a ninguna Que yo conozco No Y él también Este Pues a él también Le gustaba la música De Ramón Ayala Pues a todos los músicos A todos los músicos Sí Entonces Este Yo buscaba ese estilo Entonces El Chayo En ese entonces Pues Nos hicimos camaradas Y compañeros De la música Y todo eso Y en ese punto De reunión Como te digo Fue donde Conocí a Luis González A don Luis González A Chuy Scott Este Pues A muchos Ahí que iban Ahí Lalo Mora Lalo Mora Lupe Tijerina Lalo Mora Cuando todavía Era la famosa Sí No Cuando No Pues Estoy hablando Del 78 Ellos empezaron A funcionar En los 80 ¿Verdad? Ya con invasores Con invasores Ya Pero cuando era Lupe Lalo No Cuando era Lupe y Lalo No 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 Funcionaron Como invasores Funciona Ya Hoy ¿Verdad? Pero Lo que te comento Es que ahí hubo Una oportunidad De conocer gente De poder Inclusive Con ellos Hacer un grupo Convivir Convivir Con ellos Yo Yo convivía Con ellos Y con todos Los cantantes Que te comento Después En los grupos Que se formaban Allí Al Al vapor Como lo dicen Le invitaban Eh Vente Me invites Vente Vente Hay una chamba Y vente Y así ¿Verdad? Algunos ya tenían Su equipo De audio Por pequeño ¿Verdad? No como los de hoy Pero sí Para que se escuchara bien Para chambear Entonces Este Yo tuve la oportunidad Como te digo De acompañar A A Juan Salazar En ese entonces A Chirrodríguez Se convirtieron Entonces Que eran amigos Conmigo ¿Verdad? Me conocían Este Juan Montoya Juan Ochoa ¿Mario Saucedo? Mario Saucedo No 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 Tuve la oportunidad Porque Empecé La idea De Saltillo Y siempre andaba En otros lugares Pero Este Sí Siempre A mí también Me llamaba mucho La atención Del estilo De Mario Saucedo Muy bonitos O sea Marcaron una generación ¿No? Fíjate que sí Este Todos esos cantantes Formaron una época Aquí en Monterrey De aceptación de la gente Que los aceptaba muy bien Tenían muchos seguidores El bulero era muy pedido Ese arbolito Que está cerca De tu casa Me trae recuerdos De aquel tiempo Tan querido De los besitos Que debajo De él te daba Fuiste lo más bien Y no Quiero que ya me Eres Una brújula Sin rumbo Un reloj Sin manecillas Una Biblia Sin Jesús Fíjate que Cuando se presentaban Así En los lugares Donde se presentaban Varias Todo eso Ah la multitud Así Juan Juan Salazar El monarca El monarca El bolero No se presentaba Tenía una personalidad Juan Que llamaba mucho La atención Con la gente Era El competente Así como tipo Rockero Rockero Así se peinaba Y este Y tenía su estilo Su personalidad Y todos los cantantes Tenían su estilo Y su personalidad Entonces yo Yo tuve la oportunidad De acompañarlos Con grupos Este Y ya me conocían Juanito Montoya Este Alfredo Belorbe Que le mando un saludo A Alfredo también Todavía Sigue vigente Sigue vigente Entonces Fíjate que Todas esas experiencias Se fueron conformando Conforme avanzado el tiempo Entonces ahí En ese lugar Ese punto de reunión En el En el 78 79 Ahí este Iba mucho El que era Representante De Fidencia Ayala Y pues convivía ahí Con los músicos O sea Yo también Empezó a conocer En la borrachera De verdad Y que yo Nunca convivió Con Barragas En esa época Fíjate que Ellos estaban siempre De gira No los veían No Pues ellos siempre Andaban trabajando Ya con los bravos Ya con los bravos Ramón Con fulano Y ya hemos tocado aquí Y por allá Y Carlos siempre Nos decía No pues yo ahorita Ando representando A Fidencia Fidencia Ayala Y entonces resulta Que ya me conocí a mí Y los caminantes Y los caminantes Ahí era punto Reunión En esa época Había que todos Entonces En esa ocasión Llegué yo Y llegué a la cantina Y como siempre Y ahí pues ya La cantina Ya me conocí Y todo el personal Conocí a todos los músicos Y todos los músicos Conocían al personal De ese entonces Y ya total Que llegué yo Y ahí estaba Carlos Estrada En la mañana A mediodía ¿Cómo estás ahora? Yo creo Y yo ¿Qué pasó Carlitos? No, no Pues aquí Este Oye Me preguntó Dijo Oye ¿Tú no conoces A un bassista? Alguien que toca el bass Le digo Pues no Le digo Pues conozco varios Conozco varios Pero todos andan En grupos Y ocupados A lo mejor Son puros hueseros Sí Puros hueseros Y este Y luego Porque él me conocía Que yo tocaba el acordeón Ah sí No sé de que usted Tocaba el bassista No, yo no sabía Y este Entonces Este Me dijo No, es que Fidencio Tiene un evento Hoy en la noche Aquí en Monterrey Una quinceañera Y este Hace rato Que llegaron de Reynosa Ahí al hotel Le hablaron Al del bass A Benito Le decía La güera La güera Benito La güera Y al del bass Le hablaron de Reynosa Que pues Hubo problemas Familiares Al parecer Había fallecido El papá de él Y se tuvo que regresar De urgencia Entonces Me dice Y pues No hay bassista Y lo dijo Tú no conoces A Primitivo Compositor Compositor Y un bassista Sensacional Muy bueno O sea A mí Su estilo Me parece Lo mejor En cuestión De su estilo ¿Primitivo Con qué tocaba? Primitivo Yo lo conocí Cuando trabajaba Con el paloma y el gorrión Paloma y el gorrión Sí El cero De paloma y el gorrión Sí El cero De ellos Y ya después Con el paso del tiempo Ya los años después Él mismo formó Un grupo aquí En Monterrey Que se llamaba Proyecto Norte Proyecto Norte Y pues no En ese entonces No había celulares Y este Por teléfono Nada más Tradicional De esa época Y ahí en la cantina Pues había Teléfono Pero Este Y le dice Ya estuvimos ahí Mencionando Me dice Y lo me dice Oye Y tú no sabes Tocó el bass Digo pues Con ese Con ese me enseñé yo Digo Con ese empecé Con el bass Ahí estoy ¿Por qué no me habías dicho? Y por no me habías preguntado Dijo Oye Entonces sí Nos da la mano A la noche Ahí Confidencio Confidencio Digo Sí Claro No Pues ya me emocioné yo Dije Al fin Voy a conocer A uno de los Ayala Y así fue La tarde que llegué Yo Ya estaba ahí Este Estaba Silverio El del Bajo Sexto El Bayo Y este Y estaba en la batería Y estaba en la batería El Suelas El Suelas El Suelas En el 78 Sí Bueno Sí Bueno El 78 El 79 El 79 El 79 El principio del 79 Andaba como que saliéndose con cachorros Algo así Andaba a punto de irse con cachorros En ese entonces vino En ese día Ahí andaban ellos ¿Verdad? El Bayo Y Juan El Suelas El Suelas ¿Qué tal con Suelas? ¿Cómo se sintió con el Acompañar a El Suelas en la batería Y usted en el bajo? ¿Cómo se sintió? Oh, pues, o sea Pues ahí O sea, me identifiqué mucho con él Claro En cuestión de la música Y conocimiento de lo Y pues a mí la música A mí se me hacía No sé, me dificultaba Porque ya la conocía Siempre lo tenía Y siempre lo tenía Yo dije No, pues en el bajo ¿Verdad? Entonces ese día Pues ya El Bayo Y el Suelas Y ya Llegué yo Y ya Ahí estaba Carlos Y me presentó con ellos Mira, él es Él es Meisista Y va a trabajar Con nosotros hoy Y ya me presentó a Fidencio Dijo Mira, Fidencio Dijo Ah, qué bueno Que nos da la mano Porque ya No había No, ya lo conseguí Vámonos Fuimos Y ya Pues ellos traen Instrumento Ya traen Instrumento Todo Y ya Se equipó Todo El escenario Y todo eso Y empezamos a tocar Y pues Melodías Conocidas En ese entonces ¿Como cuál? Como Ando buscando Ando buscando Un amor Que sepa Querer Que no tenga Dueño Ya en este Y ya Pues ya Me acoplé Yo en el bass En esa primera entrada Ya Hice un break Y ya Terminamos Ya pues yo Dejé el bajo ahí Y luego me fui Con Carlos Pues siempre Yo junto con Carlos ¿Señor de Estrada? Sí, pues era el más conocido Y a los demás Pues no los conocía Yo bien A Juan Pues no lo conocía bien Estaba muy alto Sí Sí En altura Sí Y Fidencio Pues tampoco Lo conocía Y pues me daba pena De ir a Este Yo no soy de ese tipo De personas De verdad Que Porque los conozco Gente que son Pues como muy atrevidos ¿Verdad? Sí Muy bien Ay, qué vale Acá Sin conocer Y yo no Yo estaba más Reservado Reservado Entonces ya Este Estaba yo con Carlos Estaba ahí En un lugar Ahí En el salón Y se acercó A Fidencio Y digo Oye ¿Qué tal? Oye ¿Cómo te llaman? ¿No? Pues fulano Conchito Correa Y le dice Oye Pues me gusta mucho Como tocas el bass Porque le das un aire A Alvarradas Le digo Pues es que es mi ídolo Alvarradas Para todos los bajistas ¿No? De ese estilo Sí Entonces Yo le dije Pues es mi ídolo ¿Cómo no me voy a saber Lo que él toca? No Todos los adornos ¿Cómo le llaman El toque Alvarradas? El triplete ¿Este no le dicen El triplete El que va arriba Y abajo? Sí Porque se puede combinar Se puede combinar Grave y agudo Grave y agudo Y el Alvarradas Tenía un talento El barras Tenía un talento Formidable O sea A mí me parecía Pues Que Bueno Yo nunca lo pude igualar Obviamente Pero sí Le daba algo parecido Muy similar Al Suelas Que Suelas También Cada vez La tocaba diferente La melodía Sí Sí Es como un jazz Digamos que Cada vez Que la tocas La tocas diferente Diferente No igual No igual Igual Tocabas Alvarradas De diferente forma Sí Por eso No podía uno Seguirlo en un estilo ¿Verdad? Porque Cambiaba Pues cambiaba Bolero Cambiaba Bolero Todo Sí Y no Pues ya te imaginarás La emoción Mía De que Fidencio Me dijo Pues yo quisiera Que trabajaras Con nosotros Ponte de acuerdo Con Carlos Si es posible Pues te vas a vivir A Reynosa Yo allá te apoyo Y Fidencio En ese entonces No pues Ya le dije yo Que sí Y le dije No pues Encantaba de la vida Entonces Pues ya empecé Yo con Con esa ilusión ¿Verdad? Dijo Nada más Va a trabajar Unos meses Este Benito Y porque Él se va a ir A otro proyecto Y este Y ya entras tú Bueno pues Así Deje pasar el tiempo De ahí Yo pues ya Con la emoción Me da Y este Pasó el tiempo Ya en En noviembre Me acuerdo muy bien Fíjate Una fecha De 19 de noviembre Eh 19 de noviembre Del 79 Fue el primer El trabajo Que realicé Con Confidencia Allá En forma ¿Verdad? Pero para eso Ya habíamos ensayado ¿Con Alzuelas? No Sí No Fíjate Mira Entonces te comento Para ese entonces Como digo Esa ocasión Esa ocasión Fue ocasional ¿Verdad? O sea El Suelas Y el Valle Ahí andaban Pero pasaron Esos meses Transcurrieron Y yo pensaba Que iban a seguir ¿Verdad? Pero no Ya tenían broncas Pues diferencias Compromisos Compromisos Diferencias Y todo eso Entonces este Cuando ya Se trató De ensayar Yo Cuando ellos venían aquí Yo iba y ensayaba Con ellos aquí En un hotel Que se hospedaba Y ensayaba Con ellos Pero nada más Un tiempo Vino el Valle Y después ya no vino Ya cuando yo entré Ya Andaba José Luis Reina Que es el hermano De Corneo Reina El hermano De Corneo Reina José Luis Reina Con un timbre de voz Muy bonito Muy bonito también Mírate Y este Y Raúl Pérez En la batería Baterista de los Relámpagos Raúl Pérez Es el de lentes El de lentes Está muy bonito ¿No? Sí Engordó mucho Sí Fíjate Este Entonces Esa ocasión Ya pues yo Me sorprendí De nada Porque yo no esperaba Que fueran ellos Pero Decía Bueno yo Pues para el estilo Es lo mismo Pero Aún Ya habían formado Relampaguitos O todavía no estaba Relampaguitos No Habían trabajado Como Relampaguitos Sí Y este Fidencio Y José Luis Y no Pues ya me acople Yo con ellos También Con Raúl Pérez También su estilo En la batería Raúl Pérez Toca muy bonito Sí En la batería Un lindo pajarito Cierta noche Ya tengo tiempo Que te noto indiferen Después este Duró un tiempo Raúl Le ayudaba ¿Verdad? Después supe No estaba de planta No estaba de planta Este Pero ya después Este Ahí en Reynosa Fidencio Andaba buscando Baterista Y luego Como te digo Yo en Reynosa Pues me empecé A enrolar Con los demás Músicos Ahí Y este Entre semana Pues yo no tenía Nada que hacer Y me iba con ellos No conocí a Valdemar García Y conocí a Valdemar Ahí lo di que En Reynosa Sí También Fíjate Un gran amigo Mío Le mando un saludo Lo van a entrevistar Próximamente Voy a ir a Eso ya Eso Este Entonces Como te digo Empecé a conocer También Reynosa Gente de ahí ¿Verdad? Y este En la música Y convivía con ellos Tocaba con ellos Este Ya fuera el acordeón El bajo sexto Porque ya Me identificaba con ellos Que es lo que yo Sabía hacer Claro Entonces Este Como te comento Después volvió A entrar el vallo ¿Qué es el vallo? El vallo Volvió a entrar Y entró un baterista Que se llama Héctor Saavedra Héctor Saavedra Héctor Saavedra Le dicen el quiro El apodo del quiro El quiro El quiro Sí Este amigo Vive aquí en Guadalupe Bueno cerca Por ahí de Vieja Juárez Por ahí Este Actualmente Actualmente aquí vive Y llevamos una amistad Bastante Bueno ¿Cómo te gustaría decir? Una amistad de años De mucho tiempo Porque entró a trabajar Con nosotros En ese entonces Y ya después Duró un tiempo Y después entró Gilberto Salazar Gilberto Salazar Toca muy bien No Gilberto Salazar Sí tiene su estilo Muy bonito En la batería Gilberto Salazar Fue el que me comentó Otra vez Cuéntame la historia De Gilberto Salazar Bueno lo que sucede Es que Fíjate El hecho De De conocer A Gilberto Salazar Fue una ocasión Que llegamos Yo con Fidencio Y ala Y los satélites Fuimos a Guadaluises Había un evento Ahí Un baile Y llegamos Y desde que llegamos Ya había empezado El grupo El alternante Y entonces Fidencio Luego Escuchó Al baterista ¿Verdad? El baterista Y cómo le pegaba Y se quedó O sea Contactado Sí Pues yo también Porque yo No conozco de baterista De percusiones No te conozco demasiado Pero sí Más o menos Sé quién Quién puede Y quién no ¿Verdad? Sí, claro Entonces Pues desde ahí Ya lo contactó Ahí mismo A Gil Y ya le dijo Que sí podía trabajar Con él Y ya Gil Le dijo que sí Y Héctor Pues se dio cuenta Y él se fue a trabajar En ese entonces Con un primo de él Pues con Tony Sauceda Tony Sauceda Tony Sauceda Con los hermanos Con los hermanos Y ya Tenían el cristianismo Entonces el Quiro O sea Héctor Entró a trabajar Con su primo Y Gil Se quedó con Fidencio Y ya pues yo Con Gil También nos identificamos En todo eso En la música Y este Iba Íbamos a ensayar Hasta Reynosa Este Cuando Antes de que yo Este Me fuera para allá Sí Porque te digo Eso fue en el transcurso Del tiempo De empezar a trabajar Con Fidencio Este Yo tenía que ir A Reynosa A ensayar Y me llevaba Carlos Del carro Vámonos A Reynosa Y llegaba yo Y este Entonces Esa ocasión Llegó Al Suelas Al ensayo ¿Por qué llegó Al Suelas Llegó Al Suelas Junto con José Luis ¿Por qué? En paz descanse Porque Pues siempre han sido Siempre fueron amigos ¿Verdad? Siempre han sido amigos Los dos Las diferencias En la música Era una cosa Pero La amistad Pues era otra ¿Verdad? Al Suelas Apantallaron No No Llegaron únicamente De visita Y aparte Pues no sabían Que estaban ensayando Como que se sorprendieron Están ensayando Sí Pues estamos ensayando aquí Un material ¿Verdad? Y ya empezamos A ver Fidencio como director ¿Verdad? A ver Así 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 Y vamos a empezar Y ahora le empezamos Una melodía Un material ¿Verdad? Y Este Y aquellos se quedaron O sea Al Suelas Y Y Y José Luis Y el Güero Se quedaron Este Pues escuchando La melodía ¿Verdad? Y ya cuando terminaron Dijo Le dijo José Luis Al Suelas Oye Suelas Pues que estamos haciendo aquí Vámonos Dice Mira Mira nada más Escucha nada más Y Y Gil dijo Nada Pues yo aquí nada más Hago lo que tengo que hacer ¿Verdad? Sí Claro Más sin pensar que tú debías a reírte Por eso digo adiós Por eso digo adiós Por eso digo adiós Adiós mi amor Por eso digo adiós Por eso digo adiós Por eso Y este Personas muy sencillas Muy humildes Muy Este Personas Este que no Sin malicia Sin malicia O sea Pero ese comentario Ese comentario Este a mí se me quedó Muy presente ¿Verdad? Porque Pues ahí como que ellos Pues ellos son buenos bateristas Y Cómo reconocen a Gil Reconocen a Gil Sí Este Entonces ¿Y qué melodía estaban enseñando De casualidad Si se acuerdan? Fíjate que no recuerdo Porque era un material Un material que íbamos a grabar En ese entonces Pero Entre ellos Estaba Esa de Esto Todo Y La ensayamos Y Otra 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 material Ahí Diferentes Pero Todas Pues con las ganas De que El público Las aceptara Y pues Que sí Sí Las aceptó ¿Verdad? Ramón Ayala Lo llevó a conocer En esa época En esa época Este Ramón Ramón Este Iba ahí A la Casa de Fidencio También A veces Pues como de visita A veces coincidíamos Y nos encontraban Ahí Yo nomás Los saludaba No No tuve Así Acercamiento Con él Pero Sí Él sabía Que yo trabajaba Con Fidencio Me veía Me ubicaba Me ubicaba Y este Y en una ocasión Alternamos Aquí en Monterrey Una vez Alternamos Este En el Aquí en San Nicolás En el casino San Nicolás Estaba Pues sí Varios grupos Ahí Entre ellos Estelar Ramón Ayala Y nosotros Videncio Ayala Y el satélite Entonces En los descansos Cuando estaba En el otro grupo Pues llegó Ramón Ahí Este Donde estaban Los instrumentos Y yo pues había agarrado El acordeón de Fidencio Sí Y él lo estaba pulsando Ahí Este Estaba pulsando Y tocando Unas melodías Ahí Bajitas Pero Ramón Se acercó Y me escuchó Me dijo Oye Tocas muy bien El acordeón Dijo Tú Podrías Formar muy bien Un grupo Me dijo Ramón Le dijo Ramón Cobarrugues Ramón Cobarrugues Sí Sí Me dijo Le digo Pues sí Este Pues ahorita Además que de un momento Pues ando trabajando Con mi compadre Porque ya Después nos hicimos Compadres Fidencio Ya leyó Este Él me bautizó Unas hijas Y ando y los compadres Y ya le dije yo a Ramón Pues sí Y nada más que pues ahorita Ando trabajando Con mi compadre Pero O sea Lo ofrecerse ¿Por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no? Y este Y dijo No pues tocan muy bien Me dijo O sea Como que aprobó Aprobó su estilo Aprobó Este Lo que estaba haciendo yo ¿Verdad? Sí Y este Pero para que te diga Alguien Como Ramón Es sencillo Ramón Ayala Sí muy sencillo Fíjate que Ramón Ayala En su personalidad En su forma de ser Yo tuve la oportunidad De constatar Un grado de humildad En él Porque pues obviamente Pues tú conoces Que empresarios Como Ramón Pues es un empresario En cuestión de economía Y todo eso Claro Pero El comportamiento humano El comportamiento humano Este Pues no No todos lo conocen ¿Verdad? Y hubo una ocasión En que Como anécdota Te lo puedo Decir que Constaté Un grado de humildad De Ramón Ayala ¿Verdad? Porque fíjate yo Pues yo nunca Me he considerado Alguien Acá Este En cuestión económica Pues nunca ¿Verdad? Pero Este He aprendido mucho En la universidad De la vida Sobre todo El comportamiento humano La humildad La sencillez Claro Entonces Fíjate En ese entonces Que yo trabajaba Con Videncio Andaba un chofer Con él Que vivía En la entrada De Reynosa De aquí para allá De Monterrey A Reynosa Él vivía En una vivienda Con su familia En un lugar Que te puedo decir Bastante Humilde O sea Un Tejabán Claro Tejabán O sea Él vivía ahí Pero feliz O sea Con su familia Y conocía a Ramón Él conocía a Ramón Desde que eran Los Relápagos Lo conocía mucho Y Ramón También lo conocía A él Entonces Él frecuentemente Dice que Lo invitaba Ramón A convivir Allí En ese lugar Yo decía Ramón Ayala Aquí en este Al Tejabán Al Tejabán Y con Linda Su esposa Y una ocasión Me dijo Me dijo Mi evidencio Compáñe Va ahí Ramón Con Lomelín En el chofer ¿Verdad? Este Va Él prepara Un menudazo Viene a todo Y a Ramón Le gusta mucho Y este Pero ahí Ramón Y yo ya conocía El lugar ¿Verdad? Sí Y pues ahí Ramón Dijo Sí Y como diciendo Pues por qué no ¿Verdad? Yo pues yo Dije Bueno pues vamos Y ya en la nochecita Ya como La noche A ocho de la noche Y dijo Vente compadre Ya pues me Me llevó la camioneta Y fuimos Fidencio y yo Y llegamos Allí al lugar Y ya cuando llegamos Este Todavía no llegaba Ramón Después llegó Pues En su lujosa camioneta ¿Verdad? Ramón Y la esposa de él Este Y yo pues así Sorprendido Llegó Y nos saludó a todos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y Pásale Ramón Pues él con la familiaridad De conocimiento Sí Y Ahora siéntense Acomódense Y Atenderlos La señora De este amigo ¿Verdad? Nos atendieron Pues Bastante bien Con mucha atención Mucha humildad De la sencillez Claro Que las tortillas Y que el menudo Y que esto Y que el otro Pues claro Cenamos Este Cenamos muy bien Ahí Este Pero yo me quedé Impactado Bueno fíjate En ese entonces Este Pues no comprendí Yo muchas cosas Que decía yo El millonario El señor Ramón Ayala En un lugar Como este Siendo que En las giras En Estados Unidos Pues en los mejores Restaurantes De allá Los mejores hoteles Lo mejor de lo mejor Lo mejor de lo mejor A todo lujo ¿Verdad allá? ¿No le importó Ir a ver a su amigo? Y no Él no O sea Ahí fue donde Constante yo Como te digo La humildad La sencillez de Ramón Que estaba muy El señor Ramón Estaba muy atorizado O sea No se elevó nunca No Bien ubicado Todo bien ubicado Hasta yo pienso ¿Verdad? Él ha de tener Asesoría psicológica ¿Debe de tener? Porque Este Su comportamiento Para mí Pues es de lo mejor ¿Verdad? Como ser humano Claro Como ser humano Entonces Este Este tipo de anécdotas Como te digo La convivencia con ellos La experiencia De trabajar Confidencio Todo eso El conocer Alicio de Robles Convivir con él Con el Barradas Con el Barradas convivió Sí Con el Barradas También en Estados Unidos ¿Era serio O era parlanchín? Fíjate que era Muy serio O sea No Casi no Y tomaba mucho Pero sí tomaba mucho Bueno Pues ahí También yo me acoplaba ¿Verdad? También le entraba También estaba yo En esa etapa En esa etapa Estaba yo Pues emocionado De vivir las experiencias Con ellos Y con los Ayala Ramón Ayala Fidencio Ayala Y conocer grupos En diferentes lugares Y toda esa etapa ¿Verdad? Pero Todo tiene un límite Todo tiene un principio Todo tiene un final ¿Verdad? Entonces Este Ya después Pues no sé Fíjate Para mi fortuna O O desafortunadamente No sé Yo empecé a caer Aquí en Monterrey Cuando me salí Del grupo de Fidencio Ayala ¿Por qué salió con Fidencio? Por problemas Precisamente Del alcoholismo ¿De su parte? Sí Yo le quedé mal En algunos eventos Por lo mismo Entonces Este Pues ya ni cara Tenía yo De presentarme ¿Verdad? Le quedé mal Y Pues él sentía mucho Mi compadre Sentía mucho Mi comportamiento Pero pues tampoco Me podía decir nada ¿Verdad? Y Y Ni cara Tenía ¿Verdad? Entonces Fíjate Que sucedió Algo parecido Cuando ya No salí de Fidencio Estuve como un año En Matehuala Y luego me regresé Otra vez Aquí a Monterrey Y Y Me regresé Con la idea De Pues de empezar De cero De nuevo Y en ese entonces Fíjate Como en febrero Como en estos meses ¿Verdad? Me encontré De casualidad En la calle Fíjate Aquí en el centro Aquí por Juárez Y Este Y Arteaga Por ahí Iba yo caminando Y de repente Veo que viene Luis Luis González ¿Ah Luis González? ¿De hecho? Juanchito Luis ¿Cómo está Luisito? Y todo eso Y luego ¿Cómo te ha ido? ¿No? Por la plática ¿Verdad? No Pues así Así Pues ahorita No tengo trabajo Y ya ando batallando Y Este Y con los emperadores Ya no trabajo No Pues es que No hay chamba Dijo Oye Pues los traileros Andan consiguiendo Un acordeonista ¿Los traileros del norte? Sí Y luego Cuando estaban despegando Apenas ¿Verdad? ¿Ochenta y tantos? Ochenta y seis De los ochenta y seis ¿Se salió este Lupe Villarreal? Sí Salió Lupe Villarreal Entonces Y yo Le dije Y ya nos pusimos de acuerdo Dijo Yo mañana te llevo ya a Guadalupe con ellos Ahí se llaman en Guadalupe Sí Y ya fui yo a la casa de Luis Y de ahí nos fuimos Y ya Me presentó con Arnulfo Con todos Los originales Humberto Humberto Juanito Mario 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 y todos Ya me presentó con ellos Y ya este Con el acordeón ¿Verdad? Oiga Dijéramos que tocan sencillo Pero tocan muy diferente a todos los grupos Bueno Es un estilo original ¿Hasta el bass tiene su toque? Tiene su estilo Los traileros tienen su estilo propio Bien diferente Bien diferente Pero diferentísimo a cualquier otro grupo El acordeón El bass El bajo sexto Todos tienen Tienen un toque diferente Fíjate que sí Los de antes Sí Entonces cuando yo estaba a trabajar con ellos Pues lo batallé Lo batallé O sea Para acoplarme con ellos La música de ellos Es muy sencilla Y pues Y luego ya me dijeron Ya después me empezaron a conocer Me dijo Juanito El del bajo sexto Me dijo Oye Yo te he visto en alguna parte Me dijo Digo No pues No sé dónde Dijo Sí Tú trabajas con Fidencia Ya la verdad Digo Sí Y ya este Dijo No pues con razón Pero tú tocas el bass Sí Tocas el bass Dijo Sí Pues también También tocó el bass Pero el acordeón también También el acordeón Y este Y dijo Oye Pues Ese es un estuche de monería Se dice Porque sabes El bajo sexto Este El bass El acordeón Digo Bueno pues Son Son cualidades Y que Se me quedaron Me daban Para Para poder seguir adelante Entonces este Trabajé con ellos Un tiempo también Y el mismo problema Volvió a aparecer El del alcoholismo Ya Este También Quedé mal con ellos No sé si quedar mal ¿No iba a grabar con ellos Algún disco? No Con ellos no grabé Puro Es puro Es puro evento Puro evento Eventos y presentaciones Todos Pero ya empezaron A tener bastante éxito Digamos que este Pudo decir Traerlo del norte Pudo decir Con el Peñita Sí No no Después Cuando me salí yo Este Fue cuando Entonces Artemio Artemio Peña Sí Que le duró Mucho tiempo Duró mucho tiempo Con ellos Y pues Fíjate que a mí me da mucho gusto El éxito Del Traileros De Cardenales De Sayo De gente conocida De Lalo Mora Porque también Lalo Mora Tal vez no se acuerda de mí Pero yo sí me acuerdo De él Las convivencias Que tenía con él Y con Javier Ríos Muy poco Pero sí convivíamos En ocasiones Ocasionalmente Con Javier En ocasiones Hubo ocasiones Que convivimos Entre los mismos músicos A veces había reuniones Ah Vas a tomar Bueno Pero Como te digo Es parte de la historia De mi trayectoria El conocimiento De tantas personas Tantas artistas Tantos Que actualmente Están En su momento O siguen Siguen Teniendo éxitos ¿Verdad? Praileros Cardenales ¿Sigue el nombre? Ramón Ramón Fidencio También Todo eso A mí Me produce Satisfacción De haber convivido Con ellos Y bueno Para mí Fueron experiencias Inolvidables Entonces Lo guardo muy presente Y pues yo Francamente Te agradezco bastante Esta entrevista Te agradezco bastante Tu espacio Tu tiempo Para poder Para poder compartir Claro Anécdotas Anécdotas Con el público Como era Ramón Mayal Sí Eso es valioso Para que la gente Se dé una idea Se dé una idea De lo Pues de lo humano Que es De lo humano Que es Y Sabe Que yo Lo que estoy diciendo Y mi compadre Fidencia Sabe que no es Con el afán De alagarlo De Nada más Lo que es Lo que es La mala verdad No No costumbro Yo Cuando te decía Así A definir A las personas O los artistas Alagándolos No, no Yo Cada quien su lugar Cada quien su estilo Cada quien su Su forma de llevar las cosas Y Y eso es respetable ¿Verdad? Entonces yo Trato de ver De esa manera La situación Entonces Por eso te digo Yo te agradezco bastante David Que me hayas Dedicado un tiempo Para compartir Con el público La gente Los que me lo piden Quieren saber más Sí Se los tenemos que llevar Claro Claro que sí De mi parte Pues David David Montemayor Hago playeras De norteñas Subo contenido En la gravata Es lo que estoy viendo Y la gente Pues cuando sigue Sus ídolos Yo creo Sí Te encargo una La voy a dar una De hecho Deja voy por ahí La voy a dar ahorita Muchas gracias Con mucho gusto Con Chito Correa Saludarlo David pues por el gusto Es para mí Un saludo Éxito Y que siga trabajando Voy a seguir adelante En nombre de Dios Y un saludo Para todo el público Y a toda la gente De todos los amigos Compañeros Músicos Y de la gravata Clave que sí Clave que sí David Gracias Muy amable